Un saludo para toda la gente que está en sus casas en esta cuarentena, de parte de su amiga Valeria, la sonrisa del acordeón desde Reynoso, Tamaulipas. Aquí les dejamos este bonito guampango que esperamos que les guste. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!